La primaria también reúne familia, dos generaciones aquí, madre e hija. Moni, a ver, lo primero, ¿te gusta la escuela? Sí. ¿Mucho? Sí. A ver, ¿y qué le dirías a la gente que por allí no se animó a comenzar la escuela? Porque la escuela me gusta. ¿Y con los compañeros cómo te llevan? Bien. ¿Muy bien? ¿Pelean? No. Estamos en duda. Bueno, por lo pronto acá está con tu hermana, ¿eh? ¿Se acompañan? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, Mariana, en familia, viniendo a desarrollar este programa del primario. Sí, es una oportunidad que también dieron a Mónica y también estoy muy agradecida porque, bueno, a ella también le cuesta aprender, pero ella va a aprender. A ver, Rosa, a ver, sí, en familia, ¿es más fácil hacer la tarea, la hacen todas juntas? Lo hacemos, sí, no, estamos todos iguales, el mismo, no, a mí me gusta, me encanta porque yo también tuve que dejar hasta el tercer año de escuela por tener que ir a trabajar y bueno. A ver, ¿era común en esa época por allí el tema del trabajo, quitarte la posibilidad de ir a la escuela a estudiar? Bueno, por mi caso, sí. Era primero el trabajo, después la escuela. A ver, ¿y costó tomar la decisión, dar este pasito? Cuando Mariana me dijo ahí esto, o sea, seguida. ¿Ahí nomás agarramos viaje? Ah, sí, sí, me encaminé. Bueno, ¿y te gusta? Imaginamos que sí, acá la convivencia con los chicos, los compañeros. Por lo menos todos estamos felices, felices. Y le agradezco a Dios por esta oportunidad. Claro. Bueno, ¿y qué le dirías a la gente? Es lo mismo que se atreven, que se animen, que vengan, que estamos todos gente que nadie lo va a discriminar por venir a estudiar.